¿Qué lo detuvo? ¿Qué hizo? Yo mismo me detuve porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie. Claro. Solamente esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá a golpes. Claro. Algo así me sucedió. Es una única vez. Ok. Fue hace dos meses. Y después de dos meses nos mantenimos solos, ella y yo seguimos viviendo porque pues no hizo relevancia en mucha gente. Para venir y ayudar, a pesar de que a muchos se los platiqué, lo pedí ayuda. Por favor. Estoy en terapia y estoy haciendo cosas para... ¿Qué le dice a José? Está abajo. ¿Qué le dice a esa persona? Esta iniciativa fue un proyecto... Me reservo hablar mal de nadie. Claro. Tengo la consecuencia de mi acto y estoy compareciendo a mi autoridad. De hecho este proyecto fue iniciativa de usted, ¿no? Para un documental de esclerosis de salud. Así queríamos empezar, pero mi hermana se negó y el señor que publicó el video, pues de alguna manera quería esto. Y ahí está. Claro. Ya tiene su noticia en la tele. Señor, ¿se está bajo un tratamiento médico o va a buscar ayuda? No puedo decirle cosas de ese tipo porque incurren en las declaraciones que hemos dado. Ok. Restricción de 60 días, tenemos entendido. Sí, sí. No me puedo acercar a mi hermana. ¿Le duele eso? Porque usted la cuidaba. Me duele más que la gente que cree que la está ayudando alejándome. Pues le está dando en la torre a mi hermana porque era su mejor ayuda, su economía y su sustento. Claro. Otra vez está con mi mamá que ya no puede. Tiene 80 años. Mi mamá aparece del corazón, usa bastón, usa oxígeno. Y otra vez la está cuidando a ella que ya no puede. Mi intención de llevarla conmigo fue que estuviera mejor y que estuviera mejor mi madre. Están en la misma situación y yo jodido y quería ayudar. Señor, usted va a poner una denuncia en contra del señor José Cabello porque al parecer él tiene otros intereses económicos. Se rumora que él quiere quedarse con esa propiedad. La propiedad es rentada para los dos y fuimos vecinos y él vino a dar ahí por recomendación mía a la casera y demás. Tengo una historia que contar, pero lo tengo que hacer después de comparecer a la autoridad y dar declaraciones y demás. Cualquier cosa que les diga a ustedes me contradice o me mata con lo dicho allá adentro. Yo creo que así como ustedes están detrás de mí y de mi familia buscando, deberían de irle a preguntar a él y a los suyos y demás. Yo tengo muchas cosas que voy a acotar dentro de mis declaraciones. ¿Y qué es cierto que la propiedad querían adjudicársela, tanto a usted como el señor José Cabello? No, eso no es posible porque tiene dueña la propiedad y es una señora que ha sido su inquilino durante ocho años. Entonces la conozco muy bien, me conozco y nunca hemos estado detrás de la propiedad. Señor, ¿desde cuándo cuida usted a su hermana? Porque lo vimos en los videos y sabemos de buena fuente de hecho el señor Cabello, que es el único de la familia que usted ha estado a cargo de ella. ¿Desde cuándo? Bueno, hace cuatro meses vive conmigo, pero hace catorce años que está enferma de esclerosis y a veces le sucede, mi hermana no trabaja hace catorce años, le sucede una vez al año, a lo mejor le caen algunas regalías de novelas. Hizo hace tanto tiempo novelas que de verdad ya no tiene regalías y cuando le llega alguna, pues no es nada, señor. Acabo de componer su silla eléctrica, le cambié las baterías y costó seis mil pesos. Eso se pagó de sus regalías que tenía en su cuenta. Ahorita tiene su cuenta vacía y esperábamos nuevas regalías para algo, pero en realidad todo el dinero que se necesita para mi hermana, pues sale de entre todos mis hermanas y yo, porque soy el único hombre en la casa y todas son mujeres y soy el menor de ellas. Y crecí entre mujeres y las respeto mucho y las reconozco y reconozco el esfuerzo de mi madre, de mis hermanas y de todo el mundo y reconozco que yo soy la persona que más podía ayudar. ¿Reconoce que tal vez fue un error esto que hizo? Es el peor día de mi vida y me pasó una vez, yo los invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos, porque normalmente las situaciones se dan con gente de la tercera edad y no con gente con esclerosis. Estaba estresado, sí. Pero tengo días muy malos en general y ese día estaba saturado de problemas de todo tipo, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, tengo cosas que atender, pago renta, tengo poco trabajo. En Televisa las cosas, me preguntan, ¿por qué no trabajan? Le digo, pues porque corrieron a los que me contrataban. Les dio las gracias hace dos años o tres que hubo recortes en Televisa y se me fueron los productores que consideraban que yo era un buen director o que les podía hacer su telenovela. Ahí van de regreso algunos y nada más. Quiero decir que hace 14 años mi hermana está enferma y hay muchos poderosos en Televisa a quienes les llamé a la puerta y les pedí ayuda, les pedí trabajo para sustentar. Y no pasó nada. Nadie nunca levantó el teléfono para mandarle a mi hermana servicios médicos o una caja de pañales porque los necesita. Pero pasó el peor día de mi vida y ahora sí hubo esa llamada de señores poderosísimos porque el señor que me mencionan ni siquiera es importante. Él es un... trabaja para Emilio La Rosa. A él no le contestan el teléfono, se lo contestan a una persona importante. Y alguien ahí llamó e hizo todo esto para atender el día en que violenté a mi hermana. Pero nadie hizo en 14 años una ayuda de otro tipo. Comentaba que está tomando terapia. ¿En qué consiste esta terapia? Estoy viendo a una psicóloga porque la violencia no es buena. No es algo que si te encuentras y te reconoces que pasaste por ahí, quieras quedarte y estar. No soy una persona violenta. Pueden preguntarle a la gente que me conoce. Soy enojón. Soy estricto. He hecho muchas telenovelas y soy estricto, soy exigente y demás, pero no me la vivo pegándole a nadie, señor. Me rebasaron ese día los problemas. Me rebasaron los insultos que a veces hacen los enfermos porque pues en su condición nadie en el mundo. En su condición nada les viene y... ¿Qué insultos recibía? No, no tiene caso hablar de que... Para llegar a este momento, imagino, era mucha crisis. Pues son muchos días y va uno recogiendo meses o años de... En realidad. ¿Después de eso le pidió perdón? ¿O cómo fue el...? A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños. Somos hermanos, nos queremos desde chiquitos. Trabajamos juntos en la televisión tantas veces. Estaba hundido. Le pedí perdón. Me puse borracho esa noche. Hablé con el señor que... Que publicó el video. Él me había ofrecido tomar ribotril. Él me dio la pastilla. En esos días estaba tomando una pastilla que suspendí, por supuesto. No sé si me puse así por estar tomando un ansiolítico. No tengo justificaciones. Es indefendible mi actitud en el video. Pero él no comentó nada de compartir esto, ¿verdad? No tengo nada que decir a mi favor. Pero esas cosas nos pasan a veces a los que cuidamos, a los que queremos ayudar. Es un poco como meterse con el señor que se está ahogando al agua. Te va a ahogar y te va a morder y te va a arañar y va a hacer todo porque en su desesperación no reconoce o lee que les quieres ayudar. Y ahí tú sabes si te metes a querer ayudar o no, pero vas a salir bailando por servirle de algo. Eso es lo que me pasó. ¿Pasó por su mente quitarle la vida a su hermana? No. Pasó por mi mente quitarmela yo todo el tiempo. Y no por esto desde antes. Y por eso estoy en tratamiento. Porque... Porque no me va bien. Y ya. ¿De dónde es donde vienen sus ingresos, señor, actualmente? Soy editor. Hago ediciones de video para... Tengo muchos conocidos. Ahí ya me paso un comercialito a hacer, un breve documental. Me hacen más el favor que pensar que soy un buen editor. Es porque me ayudan mis amigos todavía. El hecho de que venga su hermana aquí a lo mejor y haga su declaración podría dar por terminado ese asunto. No, ella ya hizo su declaración y se la tomaron en el domicilio porque no está en posibilidad de venir aquí. Y ya declaró y no niego de lo que tiene equivocaciones. Dice que la tira al suelo y no. Pues está en el video cómo fue. Y ella misma lo contradice. No fue en el suelo, fue en la silla. No fue una cuerda. Fue un trapo de cocina lo que tenía en la mano porque le estaba justo dando el desayuno. Y nada más. Y me perdonó. Y aunque yo pedí ayuda que alguien viniera conmigo a estar y demás, pues mis hermanas trabajan. Mi mamá no la quería yo porque está enferma, porque es de 80 años casi. Y se pasaron dos meses en donde nos fuimos acomodando. Les diría que ese día nos acomodó a los dos o nos puso, nos centró o nos puso en un lugar en donde ella guarda mayor límite en lo que me dice. Y yo también le tengo tolerancias más amplias todavía a las que ya no, ya no, antes le discutía cosas. Tengo dos meses que no contesto, no hablo. Es suficiente siempre pensar, bueno, es que está malita y está. Y uno pierde ese momento y empieza a discutirlo y demás. Ahora lo tengo de claro, de leyendo, porque tengo una experiencia de vida y de día terribles. ¿Las terapias están costeándose por su dinero propiamente? No, no las estoy pagando. Una amiga psicóloga me canalizó con otra persona que me podía tratar y es un servicio que me están ayudando de manera gratuita. No voy a decirles el nombre de la doctora y demás, porque seguramente que la pongo en una situación como la que me tienen ahorita ustedes, que la van a ir a buscar y la gente no quiere exactamente estar hablando en público. ¿Y su mamá también está tomando algún tipo de terapia justo para su ánimo que sea mejor, que no sea a lo mejor agresivo con la vida por la enfermedad que pasa? Poco a poco ha estado cambiando. Estaba muy indispuesta porque exactamente no estaba en tratamientos. Sus tratamientos para esclerosis se los suspendieron en neurología a los nueve años de haberla tratado. Porque pues le van dando lugar a nuevas posibilidades y se van encontrando que a través del tiempo no hay progresos o está en decadencia. Entonces, pues al final acaban diciendo llévenla a su casa porque no hay más que hacer. Son muy costosos los tratamientos y medicinas para esclerosis, muy costosos. Entonces, pues se fue a la casa y a medida que podemos encontramos opciones y maneras de seguirle ayudando. La tratan por presión alta, la tratan por un hongo que tiene en un pie y demás, pero no exactamente tiene un tratamiento de esclerosis. Ya salieron muchos voluntarios y mucha gente que ahora quiere regalar medicinas, tratamientos y demás. Tengo ahí una parte en donde digo, pues sirvió de algo. Estaba ahorita más atendida. Hay gente queriéndole ayuda a dar o así. Entonces, pues si era el camino, mire, ya salió un beneficio. ¿Qué le pide a José Cabello? Que se aleje de la familia porque él dice que los quiere, que es su amigo incluso. Y que tiene más videos que va a entregar a la fiscalía. Ojalá entregue todos los días en que sí le di el desayuno a su hora y la traté bonito. Y eso fue mi diario tres veces al día. Y ojalá entregue cuando estemos viendo películas y riéndonos. No soporto las películas de Mauricio Garcés y me pongo a verlas con mi hermana porque le parecen divertidas. Y las veíamos. Ojalá entregue videos en donde no estoy haciendo cosas como estas. De hecho, los derechos, comentaba que son parte de ustedes. ¿Usted va a dar a conocer este documental justo por estos videos que comentan? No es un documental lo que voy a hacer. Fíjese que entre los periodistas como ustedes yo tengo amistades. Tengo 30 años en la televisión. Tengo muchas telenovelas hechas con Televisa, con Telemundo, con Largos. Hasta en Perú fui a hacer telenovelas. Entonces, pues gracias a Dios tengo gente a favor de ayudarme a hacer un documento mejor que explique la situación. Estoy en contacto con un periodista que me va a ayudar a divulgar la estructura verdadera de esto. Porque no es que sea mentira, estoy en el video, soy yo el que habla y dice. Solo habría que preguntar qué lleva una persona a hacer eso. ¿Qué te lleva a hacer eso cuando quieres tanto a alguien, cuando tu principio fue a ayudar? Para esta defensoría estás llevándolo un abogado de oficio, es quien lo acompaña. Sí, es de oficio porque... ¿Qué le dijeron en esta primera instancia? Pues que van a seguir las investigaciones y lo que resulte, pues. Y no estoy indispuesto a lo que resulte. Tengo mis consecuencias de mis actos. No, no, si me quisiera ir a dar la fuga me hubiera dado. Yo recibí a los señores durante la madrugada, abrieron la casa. Entraron, la encontraron acostada durmiendo, le hicieron las preguntas que quisieron. Entraron a mi casa, esculcaron todo, abrieron los cajones, buscaron si tengo drogas, armas, demás. Una persona que fuma y de vez en cuando toma cerveza y nada más. Señor, ¿por qué motivaría a su exesposa? ¿Qué relación tiene con usted y con la familia? Eso es un error en la declaración de mi hermana. Ella dice que con mi exesposa le quité su IFE. A veces a mi hermana se le van las cabras, le pierde el hilo de... Porque así como ve que le fallan las piernas y las manos por esclerosis, que es el sistema nervioso lo que le tiene en esa situación, pues también el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el digestivo, el intelecto. Pero también le falla como las piernas. Así como la ve que no camina bien, pues así no respira bien. Y a veces su presión cardíaca es otra y demás porque le disfunciona el sistema nervioso. Y si entienden del sistema nervioso, pues tiene una terminal en cada parte del cuerpo. A veces hay que moverla o ayudarle porque se está riendo y se queda privada en la risa y le empieza a faltar el aire. Y le digo, Mónica, respira, por favor. Y toma aire y demás. Pero se averiguan sobre la enfermedad e incluso pasa que la manera en que concluyen es por paro respiratorio, paro cardíaco, porque deja de moverse definitivamente. Y eso pasa. Entonces a veces se le van las ideas, ella misma argumenta y dice, se me desconectaron los cables, perdóname cuando me dice cosas. Ella también a mí me ha caído en cuenta de todo lo que grita un día y después también ofrece disculpas porque me dice, se me cruzaron los cables. Yo no tengo esposa hace mucho tiempo, señor. Tengo dos hijos, pero tengo 12 años que no estoy con nadie. ¿La señora María acudió a este domicilio? La señora María es la mamá de mi hijo, pero no es mi esposa. ¿Y por qué acudiría en estos días justo antier ayer acudir? Porque ella era la persona que podía llevar a mi mamá y a mis hermanas. No tenemos coche ya, mi coche ya no existe, se descompuso, está desvielado. Y ya no tenían cómo venir de Puebla a México, entonces le pedí favor a ella que las trajera. Es la única, ella vino, dejó y se fue. No, no es así. Los documentos de mi hermana los tuvo mi madre porque los necesitó para tramitarle una ayuda que el gobierno da a personas con discapacidad. Mi madre es de la tercera edad y tiene esa misma ayuda. Y estaba tramitando para mi hermana y ese es el motivo por el que ella tiene el IFE de Mónica. Jamás se lo quité yo y no, desde que está conmigo no lo he necesitado para nada y no lo tengo conmigo, lo tenía mi madre. Y nada más. Justamente tiene lo que yo creo que quiere, ¿no? El perdón de su hermana. Como se lo comentaba al principio, hay gente que se ha expresado muy bien de usted, pero hay gente justo en los medios, la opinión pública que pues rechaza lo que pasó en ese video, ¿no? ¿Qué les dice a ellos que justo no conocen esta historia y que siguen hablando, que siguen criticando? Yo he estado en ese lugar en donde me siento y en mi computadora veo cómo acusan a tantos, no sé. Yo creo que hay que preguntarnos siempre también la causa del que cometió el ilícito. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Porque en su mayoría es gente que yo también me he encontrado con que conozco en este medio por ahí. Y dices, híjole, pasa muy seguido encontrarte a alguien y que tú conoces bien y que podrías dar garantías sobre esa persona. Pero un día le fue mal, es como que choca un día y se baja y discute y se agarra a golpes. Y pues no, es un señor que se agarra a golpes todos los días. Lo provocó una situación en donde se ve inmerso y emocionalmente no estás estable y además no desayunaste. Y ese día te hablaron para cobrarte lo que debes y te agobia la vida, te agobia la situación en la que estás. Y a veces no tienes tal visión y no siempre guardamos toda la calma y la sensatez para actuar de la manera correcta. Lo que yo hice con mi hermana, estar el video, pero pues si lo ven entero también nadie me impide seguir. Solté por mí mismo, la dejé en paz y me fui. Y a medida que pasó el tiempo fui cayendo en conciencia de culpa y lo que había hecho y a darme cuenta. Porque de momento el shock no me dejaba ni tener memoria para saber. Yo mismo al ver el video, pues ahí estoy y no recordaba exactamente la manera en que había sucedido. Pero recordaba que me había confrontado con ella y le había dicho y agredido y demás. Señor, durante estos 60 días que está el proceso de investigación, que usted tiene una orden de restricción hacia ella. ¿Qué va a pasar con ella y qué va a pasar con usted? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Ella está en la casa en donde ahora vive, que es la casa que yo tenía en Tupoztlán. A mí me pidieron salirme de ahí. No podemos estar cerca, ni hablarle, ni mucho menos. En esa casa está una tía, mi mamá y mi hermana cuidándola. El lugar donde estaba antes era casa de mi mamá en Puebla y es un departamento de dos recámaras con una sotehuela. No tenía ni jardín. Vivía en el encierro de su cuarto. Tenía un radio y una televisión con señal local. No tenía Netflix ni nada. No hay economía para ese tipo de cosas. Pero yo lo tenía en mi casa. Mi casa tiene jardín, tiene más habitaciones. Le construí un baño amplio y ortopédico para que pueda, con barandales a la altura necesaria, con regadera y silla para bañar y todo lo que necesita. Y a partir de que está acá, ve la televisión, tiene Netflix, tiene Prime, tiene... Y se entretiene mucho, se pasa horas en la tele. Antes no veían todo el día tele porque sus opciones eran menores. Ahora ve películas, ve cosas, se ríe en la tarde, come tres veces al día. Antes comía una vez al día, hoy come tres. Tiene mejor ánimo, dice el enfermo que come. Pues no, ella come. Entonces, mejoró su ánimo, mejoró su alimentación. Se dispone más, ahora se baña con más frecuencia. Vino la doctora, le encontró a través de mediciones de la presión, de que es de presión alta, le dio una pastilla, se la toma, le mandó unas gotas antidepresivas, las toma, está en ese tratamiento. Y tiene toda la disposición. Y también le ha mejorado mucho esas pastillas y esas gotas. Ahora tiene mejor convivencia con la gente, incluso a su alrededor. Diría, vive menos enojada. Señor Rosetti, ¿ya se le quitó la idea de quitarse la vida y todo? Estoy en terapia y no me pasa por lo que pasó con mi hermana. Tengo un par de años que me va muy mal. Tento... El año pasado... Una persona muy querida mía se suicidó. Y no sé si lo tomo de ejemplo o me ronda en la cabeza, pero me doy cuenta que este señor, que ya no está, me dejó una historia, una manera de ver que me hizo ir a terapia y que me ha mantenido tratando de ayudarme porque, pues, la vida es sórdida y jodida. Entonces, cuando uno despierta nomás para pagar cuentas... ¿Qué más? Al señor Emilio Larroza, ¿qué mensaje le enviaría? Pues, usted lo... Ninguno. No he visto a esa señora hace muchos años. La última vez que trabajé para él fue en la novela de... Esta de Taxistas que se llama... Libre para Marte. Me puso por tres meses o dos meses grabando por cambiarme con un director que en paz descanse, José Ángel. Y es la última vez que grabé para él. Es la última vez que he dialogado con ese señor. Pero la persona que trabaja para él no tiene el poder de levantar el teléfono y que llegue a la madrugada hasta su casa personalmente el fiscal del Estado. A ese señor lo sacaron de su casa una llamada más poderosa. Y vuelvo a repetir, es una lástima que llamen. Qué bueno que atendieron también un video de esa índole. Pero 14 años no nos mandaron ningún doctor, nadie de Televisa. Mi hermana tiene amigos productores que no le contestan el teléfono más. Yo fui a pedir trabajo en nuevas novelas que empieza tal señor y tal señora. Nunca les dije, oye, dame trabajo porque necesito seguir ayudando a Mónica. Era un chantaje. Venía y pedía trabajo y no me daban, pero todo el mundo sabe en qué condiciones está mi hermana y vivo. Y a través del tiempo, siempre que me fui encontrando con gente en Televisa, cada vez fue menos las preguntas de cómo está tu hermana, hasta un punto en donde ya nadie me pregunta por ella. No sé si no me quieren incomodar o no sé si dice por ahí alguien el que pregunta se involucra, me decía el vecino. Entonces, gran sabiduría en ese pensar el que pregunta se involucra. ¿Cómo está tu hermana? Así, oye, por cierto, no me prestas porque necesito pañales. Y fíjate, ah, no, para que pregunté. Mejor no preguntan. Está llena de necesidades de todo tipo y las vamos cubriendo a medida que podemos, toda la familia. Pero jamás hemos recibido una sola ayuda de nadie. El señor que daba las exclusividades en Televisa, Benítez, le mantuvo hasta que pudo a Mónica su exclusividad. Siete años dejó de trabajar y siete años después seguía cobrando exclusividad porque Alejandro Benítez se la dio y porque siempre la ayudó hasta que pudo. Un día Televisa se vio en serio Números Rojos, un día Televisa recortó a todos los actores exclusivos, a los productores, los despidió. Hasta ahí pudo ayudar el señor Benítez a mi hermana. Pero es la única persona que he visto que de verdad preguntó, hizo y puso. Los demás, algunos tenían la cordialidad de preguntarme en el compromiso de encontrarme, pero jamás la visitó nadie y jamás la ayudó nadie. ¿Ella quería regresar a los foros a hacer telenovela? Sí, yo le propuse muchas veces hacer incluso un cortometraje en sus condiciones y me dijo, no, cuando esté bien, no quiero que me vean así la gente. Esa idea que al final los actores muy esencialmente son vanidosos y no salen sin maquillaje, sin peinar, pues mucho menos en silla de ruedas o desmaquillada o en las condiciones en las que está Mónica. ¿Señor, cuándo regresará aquí a una segunda audiencia? No me dieron fecha ni solo me dijeron esta vez, me avisaron ayer por la tarde, pasando las seis de la tarde, que mañana a las diez, o sea, hoy, y seguramente la siguiente vez será en esa forma, me avisarán un día antes, pero no me dieron fecha. Y, pues ya, no sé qué más. Le digo, sinceramente, nos preocupa porque sé que lo que nos comentan no la está pasando bien. Como dicen, no justifica nada el hecho violento, pero ¿quién está ahorita a cargo de usted? ¿Tiene dos hijos, pareja? Tengo muchos amigos que me dan ánimo. No exactamente estoy en una relación ni de novio ni de pareja, como dice con nadie, pero tengo amigos que me apoyan mucho, me quieren, me dan ánimos, me han ofrecido ayuda económica, me han ofrecido buscar un abogado, confío en este nuevo gobierno, confío en la policía la noche que llegó el fiscal y todos los que llegaron. He sido excelentemente bien tratado por la policía, a pesar de ser el agresor. Hoy mismo fue distinguidísimo el trato, entro y salgo por mi propio pie, nadie me trajo la fuerza, ni me custodia de nada. Pedimos que cuiden en la casa porque ustedes son muy imprudentes, la prensa en general, no ustedes cuatro, la prensa dicen que quieren ayudar a mi hermana, es el motivo de estar dándole seguimiento a toda esta historia, pero le gritan de la reja y la alteran y ella tiene esclerosis y le falla y no entiende y solo ella es un hombre y se siente acosada y grita y entonces se confunde y créanme que está pasando malos días, cada que oye que le pegan gritos y demás. Los días que la bañan se debilita mucho y no se levanta, ayer la bañaron, ayer fue la prensa a gritarle, la pasó muy mal. Y otra persona que está ahí pasándola muy mal es mi madre, con presión alta, con fallas cardíacas, con 78 años, con silla de, con oxígeno y silla de ruedas o bastón, le fallan las rodillas. En ella tampoco están pensando, cada que llegan alteran y gritan y demás, pues están poniendo en riesgo a una persona de la tercera edad y están poniendo en riesgo a una persona enferma y se supone que le están queriendo ayudar, pues el principio es genérenle paz, genérenle silencio y no acosen al enfermo porque mi hermana no está en condiciones de contestarles. Yo los voy a invitar a todos a que pasen con Mónica Cideja, no puedo ni acercarme ahora, pero cuando pueda y hable con ella, Mónica, da una entrevista en serio, contéstale a todos, pero en otras circunstancias, ahorita está muy consternada también. ¿Se va a dejar apoyar? La gente que ve esa entrevista seguramente se va a contactar, ¿va a dejar de recibir apoyo? Pues estoy todo dispuesto por mi propio pie en el mismo día que me pasó, yo buscaba. Soy una persona preparada, leo, hago mi trabajo en base a la información que tengo de cómo nos comportamos los seres humanos, tengo conocimientos antropológicos para aplicar en el fenómeno escénico, trato de encontrar los perfiles psicológicos, con los personajes. Entonces leo mucho acerca de las cosas para poder después tener en un escenario actores y representar la vida. Yo soy hoy un personaje de esos como los que representamos, como esas historias de La Rosa de Guadalupe. Aquí estoy, ahora siendo yo ese. Pero esos tienen su perfil psicológico, esos tienen su porqué de ser así. y hasta los psicópatas y los asesinos y toda la gente. Nos parezco, ¿no? Algo le pasaba a ese ser humano. Volteando a preguntarse esa parte, averigüen de los cuidadores y cómo les va. No soy el primer caso de alguien que perdió la calma. Japón es un país lleno de problemas con cuidadores para la tercera edad, de suicidios colectivos entre el cuidado y el cuidador. porque se pasan circunstancias que yo creo que no se imaginan la mayoría de las personas cuando vienen con tanta libertad a meterse en la vida de los demás. No están entendiendo que es todo lo que le puede pasar a esa persona. Yo de lleno lo tengo de claro. Yo busqué ayuda en el mismo día. Quise ver primero quién se quedaba con mi hermana entre los familiares porque me voy a ir hoy a denunciar yo solo. En cuanto llegue alguien con Mónica y que tenga la cena de hoy me voy a ir a la casa del pueblo que es como el Ministerio Público en Tepoztlán a disponerme y porque además tengo ya tantas deudas y tan mala economía que decía a manera de broma pues así aunque sea me pagan el psicólogo y me sale gratis y me dan de cenar y cama para dormir porque ahora que me sale de mi casa pues me fui a dormir en un sofá a la oficina donde trabajo pues la dirección que di y donde estoy pues porque me quedé sin mi lugar. No vivo en la misma casa que mi hermana vivo en la misma privada que mi hermana ella tiene su lado su casa su baño su vida perdón y yo la mía de este lado digamos que somos vecinos como también era vecino de una tercera persona que también tiene su casa en la misma privada ojalá lo manejen bien lo que hiciera porque soy editor y sé la astucia cuando queremos acomodar y decir lo que queremos para seguir sosteniendo rating y no entiende la gente pero cuando ese programa lo ve mucha gente hay trabajo para todos tú llevas pan a tu casa y tú también y cada uno y hay que sostenerlo y a veces las estrategias son pues acomodar de diferente forma para que genere interés en el espectador para que tenga seguimiento para que nos vuelvan a aprender en el canal y nos sigan claro pero pero no nomás así es un señor que ya le pegó porque se dedica la vida a pegar por favor busquen entre la gente a ver donde sale más a quien le he levantado la mano tengo 30 años en las novelas habrá muchos a los que no les parezcan mis métodos y mis estrictas formas pero golpeado no soy y y ya me pasó y que va estoy tratando de mejorarme y y supongo así se mejora mi especie tengo dos hijos de 11 y 12 que pues que están justo en esa edad en donde tienen que aprender a ser honestos íntegros honorables y y no les voy a enseñar escondiéndome y yéndome del país o del mundo nomás porque no puedo enfrentar mis actos aquí estoy enfrentando hasta el final